Petro quiere reformar es el estado por el diario el meridiano la economía va mal en su diálogo con el meridiano el exmandatario también habló del difícil momento que vive el país en materia económica muchos celebraron el aumento del salario mínimo de petro pero eso se fue en los tres meses del año con una inflación del 14 por ciento la carestía y alto costo de la vida son impresionantes lo del mercado de 15 días no alcanza para una semana mire lo que está pasando con la vivienda las cosas buenas hay que continuarlas el programa mi casa ya no existe hoy no hay subsidios porque petro los redujo y un pobre en colombia que hizo un esfuerzo monumental de ahorrar 30 millones para tener la posibilidad de una casa cuando al banco usted le dice que como no hay subsidio le presta pero a una alta tasa lo que estamos viendo es una economía grave el desempleo y la inflación creciendo una reforma tributaria que va a terminar de ahogar a un sector de la economía y eso que era el gobierno del cambio afirmó andrés pastrano y como si todo esto fue poco el expresidente criticó que todo tiende a empeorar ya que el gobierno anuncia no más exploración de petróleo y la y gas dicen que vamos a fortalecer el turismo pero petro siempre con sus mentiras solo san andrés perdió 70 mil millones de pesos en semana santa ahora le quieren dar plata a bianca que no es una compañía colombiana cuando el ministro de transporte un día dijo que dos aerolinas no se pueden unir y unos días después dice que sí cuando se quebraron todos contradictorio y creen que con el avión presidencial solucionan el problema san andrés indicó andrés pastrano durante su visita por montería donde busca sumar miembros a su partido nueva fuerza democrática el expresidente andrés pastrano arango aprovechó para lanzar desde el meridiano duras críticas a las directivas del partido conservador además a los congresistas liberales y de la u pero los cuestionamientos más fuertes fueron en contra del gobierno de gustavo petro del que dijo es corrupto dictador con senadores pero tal vez uno de los hechos que más cuestionó el expresidente andrés pastrana fue el papel de los partidos conservador liberal y la u en el estudio de las diferentes reformas muchos me preguntan usted qué piensa las reformas de petro yo digo no son de petro son de los partidos conservador la u y liberal petro lo que quiere hacer en colombia es instaurar una dictadura con 20 senadores si esos partidos le votan las reformas ellos serán los responsables del desastre de este país esos son los votos que van a llevar a que petro puede hacer las reformas si es que le votan a petro no le interesan las reformas de salud ni educación nada de eso le interesa la reforma al estado él quiere cambiar el modelo de estado petro quiere hablar de la estatización nosotros estamos hablando de economía social de mercado de libertad de orden de defender al empresario al emprendedor a las mipymes todo lo contrario a lo que petro está proponiendo advirtió pastrana que además calificó al congreso de corrupto críticas a conservadores para el expresidente andrés pastrana arango los conservadores están asqueados de las directivas de su partido sostuvo que renunciaron a los principios conservadores y está la corrupción que creen que la gente no se da cuenta viene al senador Efraín Cepeda y en las directivas del partido cada vez que hacen una crítica a la reforma salía siguiente los llama petro el senador Cepeda se siente y se gana el baloto cada vez que vaya cuestionó que el directorio conservador lo manejen los congresistas por lo que es imposible penetrar el partido que es tan corrupto que miren lo que pasa con los avales hoy los venden la corrupción es impresionante por esta situación desde que el consejo nacional electoral le volvió la personería jurídica la nueva fuerza democrática pastrana marcó distancia ya que para nada se identifica con el gobierno nacional al que consideró es su antítesis el cn es claro y para dar tranquilidad estableció que si un concejal diputado gobernador congresista se quiere unir a la nueva fuerza democrática lo puede hacer hasta el 25 de abril y no se castiga ni transfubismo y mucho menos doble militancia esta es una alternativa honesta clara y limpia dijo pastrana finalmente le recordó a sus ex compartidarios del conservatismo que la colectividad debe defender tesis y programas por eso son tan importantes las elecciones de octubre nunca antes las elecciones locales fueron tan importantes debemos ganar las alcaldías de bogotá medellín cali barranquilla montería y en las grandes capitales debemos recuperarlas porque si no las ganamos no volvemos a ver la presidencia de colombia en muchos años advirtió corrupción e instituciones petro representa la corrupción hace un año era el cambio pero la corrupción hoy está en el presidente el cne está investigando la violación de los topes electorales de su campaña por lo que responden el candidato y su gerente dos cuestionados el presidente de la república y el recién nombrado presidente de petróleo petróleo además el hermano metido en el pacto de la picota que roy barreras advirtió que iba a estallar ese escándalo en los petrovideo los colombianos están absolutamente aterrorizados del gobierno petro y no pasa nada señaló el expresidente decía está cuando el pasto narango por el papel de la institucionalidad tenemos un fiscal una corte suprema una corte constitucional y un consejo de estado que están actuando porque petróleo llegó creyendo que era un emperador pero estas instituciones la ha puesto un tato y quieto puntualizó